Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito bebé, taki-taki, taki-taki, taki-taki Quiere un besito o un naki, booty flota como Saki Saki Prende los motores Kawasaki, en la discota Jenny llegaron los Ananaki, no le bajes El booty sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El booty sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki 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 Taki-taki